Con el propósito de dar a conocer el verdadero panorama de la economía oaxaqueña, ante la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, integrantes del Colegio de Economistas de Oaxaca dieron a conocer las desventajas y ventajas económicas que habrá para el Estado de Oaxaca durante el mandato del presidente Donald Trump. El presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, Hugo Félix Clímaco, resaltó que hay cosas de la economía mexicana que no cambiarán y aspectos de la competitividad que se mantendrán durante el mandato del nuevo presidente de Estados Unidos. Mencionó que, en comparación con otros países desarrollados, México tiene la fuerza para crecer y mantener su economía durante los retos que tendrá el gobierno del presidente Donald Trump. Los integrantes del Colegio de Economistas de Oaxaca puntualizaron que los flujos migratorios en Estados Unidos no son un tema que vayan a cambiar del todo, ya que en el país vecino se ha buscado detener la migración desde gobiernos anteriores. Sin embargo, mencionaron que la mano de obra de los migrantes se ha convertido en parte esencial del desarrollo económico de Estados Unidos. Y a partir de la entrada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las perspectivas de la economía mexicana se han deteriorado significativamente. Esto no representa necesariamente una perspectiva desfavorable para Oaxaca. Creo que esto es un buen punto a comentar con ustedes y compartir con ustedes, amigos de los medios. ¿Por qué razón? Primero, hay cosas de la economía mexicana que no cambian. Hay aspectos de la competitividad de nuestra economía que de todas maneras se mantienen. Por ejemplo, cuando nos comparamos en población económicamente activa con otros países, resulta que todavía tenemos una pirámide poblacional, una población en edad de trabajar que es muy potente. Debido a las condiciones de gobierno que plantea el presidente Donald Trump, el presidente del Colegio de Economistas, Hugo Félix, señaló que lo que sí será dañado son las exportaciones de México, por lo que los flujos de inversión de la economía mexicana se verán afectadas. Sin embargo, señaló que esto no será impedimento para que la economía mexicana continúe con su desarrollo bajo nuevas estrategias. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.